¿Qué onda gente de Buffet Games? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Cazadores de Tesoros. Ya saben que nos somos. Fue de meses, chafas y el spanky. Aquí con su manga de Jeff Hardy. Está bien. Él acaba de comprar hoy en el Piengues. Aquí no la he lavado, pero ahorita nos contamos. ¿Cómo están? Ya tienes tiempo desde el último capítulo. Tanto tiempo que ya tengo guardado. ¿Tenías barba eso? No, tantita. Bueno. Al final sí salió bien. Puto. Sí es cierto. Oh, sí es cierto. Al final sí salió bien. Para los que no lo habían visto en el video pasado, sale la cabecita esta de Alien, está acá atrás, de Conexión Alien, que te decía tu suerte o algo así. Dijo algo malo, pero al final salió bien. Y le gustaba una chafa de chafas. No es tanta información. Bueno, no hay tanta información, pero le pregunto que sí va a salir bien las cosas y la cabecita dijo que no, pero sí salió bien las cosas. Ya. Y esta vez fuimos a tres lugares. Tres lugares. Así es tres y así es cuatro. Fuimos a tres lugares. Fuimos, estamos aquí en la Ciudad de México, fuimos el sábado pasado al Rock Show. Por el Metro Hidalgo. Metro Hidalgo, fuera del Metro Hidalgo. Este, el domingo fuimos a... Al de las Torres. Al de las Torres, por la Vicente Guerrero. Y hoy fuimos al de Santa Cruz Meñigualco, que hoy es martes. El lunes no hicimos nada. ¡Martes! Y les vamos a mostrar... ¡Martes! ¡Martes! De todos, de todo un poco. Pero pues son coleccionables más o menos de nuestra época, ¿no? Ajá. Pues ponen que... 98 para acá. 98 para acá. No tan para acá, porque ya... Bueno, de 2000 a 2010. Ajá, a andar. 2000 a 2010. Son coleccionables y pues les vamos a mostrar las cosas que conseguimos. Tenemos algunas colecciones que ya teníamos. Por ejemplo, los Holocuns. Pero me faltaban dos Holocuns. Pero... Ya los conseguí y les voy a mostrar todo eso. Ahora, hay algunas colecciones que ya completamos. Y unas que todavía nos faltan. Y cosas nuevas que encontramos. Así que... ¡Chapas! Comienza. Vamos a empezar con algo que fuimos... Fuimos al Rock Show. Ya está... Luego llegando de la central. Me fui a... A encontrarme con Spanky. Ajá. Vimos... O sea, desde que sales del metro, ya ves los puestecitos. Ves un montón de figuras. Coneccionables. Y dices... Chale, yo ya quiero gastar aquí. Pero más o menos nos resistimos. Y estuvimos caminando. Y lo primero que conseguí... Fue... Estas... Tapitas de Mirinda. De Pokémon. Bueno, estas tapitas de Pokémon. Este... Me las di bien baratas. Oye, bueno. Antes que nada, para los que no recuerden, pues... Por esos tiempos. Del 98. Este... Estaba muy de moda Pokémon. No como ahora. Bueno, estaba de moda Pokémon. Ya se arruinó. El mercado técnica, ¿no? Ya se jodeó. Bueno, el punto... Pero más que nada, por el anime, todo esto. Y pues, Mirinda empezó a sacar, pues, las tapitas de Pokémon que tú comprabas. ¿No me quedó? Todavía comprabas. Cualquier Mirinda ya te las estaba. No me acuerdo muy bien. Disculpen. Eh, pero lo que tengo, eh... Lo mostré en... En un cazador de tesorros interior. Tengo la Pokébola. Que esas las utilizabas para... Capturarlos. Y... Me compré mis... Por así decir, las mejores. Me compré uno de Charizard, que es mi Pokémon favorito. Mewtwo. Esa de Mewtwo. Se me hizo raro que estuviera la de Mewtwo. De hecho, sí. Y una de Hunter, que está muy chida. Que... Que es como... Que es como holograma. Está muy bonito. Y me las vendían bien baratas. Ocho pesos. Eh... Les digo bien baratas porque en otros lugares... Bueno, puestos me las vendían ya bien caras. A... A diez pesos. Doce pesos. Ajá. Eh... Y de hecho, pues... No decía que todas estaban feas. Pero... Ya eran muy genéricas. Ya eran Pokémon así. Normales. Y son... ¿Qué cinto y tantas? Son... Ciento cincuenta y tres. Si no me equivoco. Ahorita les ponemos cuántas son. Pero sí. Ya. Lo primero que pusimos para mí. Está tapitas. Pero yo creo que la mayoría de las cosas que encontramos en el rock. Fueron... Cositas así. Estampas. Eh... Eh... Las tapas de chapas. Porque... En el rock. Como las figuras. Este... Salen un poco a su precio. Que son realmente como lo conocen. Los venden al precio que es. Ya nosotros las figuras así las conseguimos en... En otros lados buscando. Pero en el rock show... En el rock show. En el rock show si es más al precio que es real. Este... Sí. De hecho algo que se nos dificultó mucho en el rock show es que nos lo vendían a precio. O sea realmente eran coleccionistas vendiendo cosas que saben. Cosas. No es como cualquier... Este... Puede estar donde una señora que pues ya recolecta y te lo vende a... Exacto. Doscientos. Trescientos pesos. Dependiendo de la figura. Eh... Y en otros lugares. Si están más... Más descuidadas. Pero también más baratas. Obviamente. O sea ellos son los que recolectan y revenden. Exactamente. O sea el precio es más elevado. Exactamente. Y obviamente también nos... Eh... Algo chido es que había cosas nuevas. O sea... Algo... Algo que... Notamos mucho. Eh... Cuando... Incluso yo vi... Escuchaba. Es que varios coleccionistas llegaban y decían. No. Es que yo necesito tal, tal, tal. Este... Yo ya sé en qué puesto lo puedo comprar. Y es algo muy chido. O sea... Ese lugar es específicamente para... Para coleccionistas. Más que nada. Sí, sí, sí. Para cosas específicas que estás buscando. Ajá. Si tú eres... Bueno. Así un cazador que... Que te gusta buscar en la chacha y todo eso. Igual no... No te la vas a pasar así tanto buscando. Porque... Ya está todo descubierto. Y pues está acá. Pero bueno. Volviendo a cosillas que encontramos. Eh... Hace unos tiempos. Sabrita sacó unos runners de Yu-Gi-Oh! Que tristemente no tenían la... Esta cosita para darle vueltas. Pero tenían... Esta gomita que... A... Asemejaba a una llanta. Y realmente está muy chido. Y el comerciante yo... Claro me acuerdo. Estaba muy chido. Me acuerdo del comerciante. Yo sé. A ver si... Si nos encontramos lo ponemos. Es un carro. De una llanta. Es que era de un... De un papá que le decía a su hijo que comprara papas para ganarse un coche. No sé. ¿Te puedes ganar un coche? Sí, te puedes ganar un coche. ¿A poco? Era algo extraño. Pero yo... Yo compré pues los que más me gustaron. Realmente... Sin importancia. Y también me compré un tazo de Hunter. Más o menos me encanta. Te lo dieron a 10, ¿no? Te lo dieron a 10 pesos. O sea... Tazos a 10 pesos. O sea que está bien. Yo también compré tazos. Pero solo dos de... De Dragon Ball. Uno de Cell y uno de Freezer. Y el de Vegito. Y Vegito. Pero que estos son los de... Los... ¿Cómo se llama? X Esferas. Las nuevas de Dragon Ball. Ah. Pero no compramos la colección. Solo fueron... Los que sabían más o menos chiles. Íbamos caminando y encontramos así coleccionistas. Por ejemplo a mí que me gustó mucho Star Wars. Encontramos... Varios puestos donde venían pues los sables. Que figuras. Que accesorios. Etc. Entonces yo estuve chicando. Y no me acordaba para nada. Que había armables de Star Wars. Estos te los daban en... ¿Bimbo? En Bimbo. Ajá. No me acuerdo si en cualquier pan. ¿En Negrito? No. En Negrito te daban unas figuras de metal. De Star Wars. Estaban muy chidas. Esas no compré ninguna. Esas es la misma promo. Ah. No compré ninguna. Es porque... Realmente se me hacen muy caras. Le gustaba venir caras. Pero estas si me... Son armables. Compré... ¿Cuántos los dieron? Los dieron a 10 pesos. No me equivoco. A 10 pesos. Cada uno. Ah. Cada uno. Pero pues están sellados. Yo compré uno de Grievous y de Obi-Wan. De hecho los compré dobles. Para unos tener sellados. Y otros armarlos. Y no me acordaba. Y esto de... De verlo. Me hizo así como la nostalgia. Y no me acordaba que a esta película. Por lo menos en México. Si la promocionaron mucho. Si hubo muchas promos. Si. En Bimbo estaba totalmente... No te acuerdas esos tiempos. En donde cuando era un estreno grande. Una película grande. O sea literal. Todo estaba repleto. Por ejemplo Bimbo. Que te sacaba. Yo me acuerdo que en Bimbo. Estaba lo de Beyblade. Ajá. En todos los lugares. En Barcel. En... Si. Porque en diferentes marcas lo agarraban. Papas de Barcel. Los Bimbo. Que eran armables. Ajá. Y nada más. De todo. En todo. Por ejemplo. Digamos que la promo dura dos meses. Y en esos dos meses. Solo te venden cinco figuras. Y antes pues había armables. Estampas. Más figuras. De muchas marcas. De todo. O sea. Y eso era algo chido. Que tristemente no sé si. O porque ya estamos viejos. O porque ya no quieren hacer nada. Este. De hecho. Siguiendo caminando. Nos encantamos. Sabi eso es algo muy raro. Porque íbamos así caminando. Y nos dijeron. Eh eh. Tu entrada. Así que. Y nos cobraron cinco pesos. Por entrar. Como una especie de almacén. Donde tocan. Es donde tocan. Que no está la batería ahí. Ajá. Por eso es el rock show. Ahí es donde tocan. Te cobran cinco pesos. Por entrar. Yo creo que es para recualitar. Y hacer remodelaciones del lugar. Pero la verdad. Estuvo bien. Porque. Había un puesto. Ah entonces. Si teníamos tomas. Que estaban. Todas las. Estampas. Estampas de álbumes. Álbumes. Casi completos. Y estampas de otras cosas. Tarjetas. Pero. Las cosas que yo encontré. A esto lo encontré. En otro puesto. Pero. Son. Estampas de. De los. De los. De los equipos de fútbol. No dice. El año. Pero venían adivinantes atrás. Y recuerdo estas. Que yo tenía. Y compré nada más. Los equipos. Milhouse. Lisa. Y Maggie. Fueron las que compré. Y todos los equipos. Porque me las estaban dando a. Tardaban como a. Dos pesos cada una. O cinco pesos cada una. Creo que dos pesos. Dos pesos. Ya no habré comprado tantas. Pero si compré. Poquitas. Y ya las guardé en bolsitas. Y ya adentro. Donde hice el chafas. Que es el rock. Compré. Por fin. Cosas que estaba buscando. Muy muy cabrón. Que son las. Las. Estampitas. De los H2O. Que todavía huelen. No estaban todas. Pero si había varias. Y estaba una que. Que quería yo. Que es. De chef. Y como mil de. ¿Cómo se llama este vato? De Leo. De Leo. Un pececito. Así. El amarillo. Y eso fue. Lo que compré. Y en ese. O sea. En otro lugar. Atrás. Compré. Una papa. De las. De las. Skaters. ¿Tú te paraste ahí? Porque estaba. ¿Qué estaba? Había unas. Unas. Tapas de Star Wars. De Pepsi. De hecho. Yo las vi. Había. Es que eran del primer episodio. Pero también había. Como de. Así. Hipopurrí. De todos. Y quería comprarme una de Obi-Wan. Pero. Me la venden caras. Como de. Que 50 pesos. Y realmente. Pues. No. No sé. Como que no me. No me convenció. Pero. Lo chido. Es que encontramos. Este. Skater. Que me costó 20 pesos. 20 pesos. Y lo chido. Que está sellado. Y ya estamos coleccionando las. Pero. Pues. Ya tenemos. Bueno. Yo tengo 3. Tengo 2. Ah. ¿La platineta la tienes? Tengo 2. Tengo 2. Algo malo. Fue que. Dejé pasar como la oportunidad. Porque encontramos la papa amarilla. No sé. O sea. El rufle amarillo. El rufle amarillo. El rufle amarillo. O algo así. Y dijo. No. 40. 40. Realmente. Sí. O sea. Yo cuando estaba chiquito. Era algo que yo quería. Realmente. Ajá. Pero. La alta estaba muy caro. Y dije. No. Creo que la puedo dejar pasar. No me acuerdo de eso. Sí. No me dijiste. Sí. Es que le hubiera regateado 30. Sí. De 40 a 30. No. Es que sí le dije. Así. 20. 30. Me dijo que no. Estaba así de. Pero bueno. Lo intenté. No. 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 Realmente todavía no sé mucho de Gundam, apenas estoy como entrado a ese mundo porque hay un chingo de series, un chingo de figuras, pero me gustó y dije, va, pues para empezar la colección. ¿Cuántas hay figuras de esas? Es que son un chingo, güey. ¿Sí? Fácil, son como 12 series. ¡Oh, manches! ¿De cuántas la serie? O sea, 12 series, o sea, 12 animes. ¡Hala, güey! Son muchas, realmente todavía no sé muy bien, disculpen si alguien ve así. Pero, pues, ¿vas a empezar la colección? Apenas voy a empezar mi colección. Ah, ya. Cuando salimos del rock show, este, bueno, antes de llegar, yo había hecho un trato con un vendedor. Por un grupo de Facebook. Un grupo de Facebook. Este, realmente lo que vendía, pues no era algo que nos interesara. Pero había algo. Había algo, había un tesoro que este vato, no sé si ya lo mencioné en otros, en otros capítulos, pero sí, es algo como que querían a fuerzas. Ajá. Eh, compramos así un lote. Un lote. Un lote bimbo. Con bolsitas de bimbo. Toda la colección de mascotas. O sea, estas cosas eran cosas que no funcionaban, que no servían. Costó 50 pesos el lote. Ajá, 50 pesos. Había estas como figuretas de bimbo. Acabo aferrado a enfocarlas, que llevamos a esa cara así. ¡Yo las pongo! Para que vean que es verdad. Figuritas de bimbo. Figuritas de bimbo, así. Bolsas. Eh, marcapanes de bimbo y de Mickey Mouse. Que allí están, pero están feones. Este, y un sello de fútbol americano, ¿verdad? De bimbo, no sé si usado. No sé si usado. Ya usado. Y la cosa que, por la que realmente queríamos era el marcapan de los Hurukunza, chedoso. O sea, ese marcapan me salió de chiquito, bueno, no, este. Oh, imagínate que sí. Ah, no, porque venía en bolsita. Venía en bolsita. Este, marcapan de Holukunza, chedoso. Que venían en bimbo. Y yo lo tenía de chiquito otra vez. Lo perdí. Y no sé cómo lo perdí. Pero la verdad, lo estaba buscando desde hace un buen tiempo. Y Mercado Libre están caros. Así que el lote todo nos salió a 50 pesos. Y pues las bolsitas nos están funcionando ahorita para guardar cosas. Y ya hicimos unos andichitos. Sí, ya podemos comerlas. Ahí no lo lavé. Pero bueno, sale. Bueno, ese fue nuestro primer día de tianguis en el Rock Show.